Por los 100 días, ¡ahí llegaste! ¡Ja, ja, ja! Tienen los pasos, ¿eh? Tienen los pasos. Para empezar, no es la primera vez que me puteo con alguien, ¿verdad? Pero, pero, ¿vos sabés que en política es así? O sea, esta relación rara que tenemos periodistas con políticos, con Calé, por ejemplo, no sé cuántas veces nos habremos mandado al carajo al aire. Yo tengo que decir que Ortiz por lo menos tiene más argumentos otra vez que Hugo Ramírez. Hugo Ramírez es un disparate. Porque lo que están haciendo estos tipos, cuando hacen este tipo de cosas, destruyen los partidos políticos. Y eso es peligroso para la democracia. Lo de Israel, la metida de pata fue Descartes. No se puede mandar una cagada como esa. No podemos trasladar tu embajada cuando está por aquí, ¿verdad? Le dejó un sorete así en la sala. ¿Qué hace? Es muy complicado lo que le hizo. Caramba, el único país era en ese momento. Porque ni Estados Unidos consiguió el traslado de su embajada a Jerusalén. Contraste entre Horacio Cárdez y Marito, ¿verdad? Horacio Cárdez tuvo a su favor que cuando él entra, metió casi todo técnico. Porque él no tenía compromiso político con nadie. Él pagó la campaña, él pagó para ser candidato, él ganó la campaña poniendo la plata. O sea, no le dio a nadie un manco. Y Marito, para sostenerse, tiene que construir una base política. Entonces, recurre a la vieja práctica colorada. Le empieza a entregar cargos importantes a gente que es impresentable. ¿Cuál es para mí la diferencia de Marito con relación a Horacio Cárdez? Marito, en el discurso, insiste, el capital humano. O sea, es lo que yo creo que Horacio Cárdez no tuvo en cuenta. Educación, salud, son áreas claves. Lo de Paraguay o Cuba hablábamos, Luis. Mira, yo creo que Payo es un mal necesario. O sea, a mí me parece que... ¿Un mal necesario? Sí, porque es interesante porque él, pues, es casi un espejo donde se ve lo distorsionado que está el parlamento, ¿verdad? Es decir, cuando él se va y payasea con su pelito y hace todas esas jodas, qué sé yo, ironiza. Y es real. O sea, hay pues unas altas cuotas de verdad en todo lo que dice. Ahora, no es útil para hacer reformas de fondo. O sea, no te va... El compañero no hace nada. Es más, creo que se trataba un proyecto de ley que era muy importante, donde hay gente que sí labura, no es solamente show, como el caso de la ley para el tema del cáncer, por ejemplo. Es un trabajo espectacular de mucha gente. Porque no todos los están jodiendo en el parlamento. Y de varios sectores. Y de muchos sectores, no solamente de los parlamentarios, ¿verdad? Y él terminó jodiendo el tratamiento esa vez. Entonces, yo creo que él tiene que saber dosificar. Bolsonaro arrancó así. Durante 20 y pico de años fue un tipo insípido en el parlamento. Nadie le dio pelota. Empezó a hacer declaraciones fuertes, rimbombantes. La gente se quedaba. Escucha, ¿qué es lo que dice este loco? Donald Trump hizo la misma cosa. Era el tipo que venía del show de la televisión y que quería jugar a ser presidente. Ojo que Payo Cuba no es cualquier tipo. Es un tipo que estudió en los Estados Unidos. Muy inteligente. Muy inteligente. O sea, no es... A ver, vos podés tenerle, no sé, qué sé yo, Portillo puede hacer su show. Portillo es un burro. O sea, Portillo no es un tipo que pueda construir. Claro. No es un tipo que pueda construir algo. La narcopolítica. Una realidad espantosa. Autoblindaje. Un cachivache. La narcopolítica. Gracias.